Sí, soy Kira. Es cierto. Soy Kira. Es cierto. Yo soy Kira. Es verdad. Yo soy Kira. Sí. Es verdad, yo soy Kira. Eso mismo. Yo soy Kira. Es verdad, yo soy Kira. Es verdad. Es verdad. Es esta Kira. Es verdad. Es esta Kira. Es verdad. Beleza. Me estoy Kira. Es verdad. Yo soy Kira. No se va ni nada. No se va ni nada. O